En el día dedicado internacionalmente a las personas desaparecidas, dos de las personas que han estado agrupando a quienes tienen familiares que no saben en dónde están, indican que en sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado por sus familiares, al igual que muchos de los casos documentados, las investigaciones no han tenido mucho avance. Señalan que en todo este tiempo que sus familiares no están con ellos, se ha convertido en un dolor que dicen no se lo desean a nadie. ¿Qué día fue? Mencionan que tienen conocimiento a través de las denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía. En Sonora hay varios miles de personas que sus familiares están buscando. Tan solo en la frontera está el registro de entre 189 a 200 reportes en las autoridades. Y agrega la señora Marisela que aunque no han tenido el apoyo de los grupos de rastreadoras y buscadoras del sur del Estado, aquí han salido a hacer sus excavaciones y han logrado encontrar nueve cuerpos enterrados en sitios de la periferia de Nogales. Tanto el señor Víctor Bojorquez como la señora Marisela Olivas, de momento, han roto toda relación con los grupos de buscadoras del sur de Sonora, pues consideran que no han querido estar en la frontera apoyando su búsqueda. José Ángel Cota, Meganoticias.